¡Hey chicos! ¿Cómo están todos? Ragnadan con ustedes y bienvenidos una vez más a esta serie de videos. En este caso, Ninja Gaiden Sigma de la Masters Collection. Nuevamente, vamos a ir entonces por nuestro rango Maestro Ninja en la máxima dificultad, Maestro Ninja. Aquí comenzamos con Rachel en la misión 14 y por supuesto vamos a encargarnos entonces primero de algunas sabandijas. Ahora, en esta parte si ustedes se hacen un poco más cerca a la esquina, será mucho más fácil emboscar a estos tres tipos tan pronto aparezcan. No siempre es sencillo por la restricción de tiempo que hay, pero si logran hacer los bonos no estaría de más. Recuerden que en esta misión también tenemos un Blink Challenge, el cual va a ser súper súper importante de hacer, pero no por eso vamos a descartar el resto de bonos de tiempo que siempre serán bienvenidos. Ahora, esta parte es súper interesante ya que es bastante simple subir acá. Es muy curioso porque la primera vez que jugué este juego, eso fue una vez más hace como muchos años atrás, dos mil qué, siete, ocho. Nunca pude tener estos ítems ya que no hallaba la forma de subir con Rachel, pero todo lo que tienen que hacer es saltar en la pared, rebotar y luego presionar el botón círculo después de cuadrado. Sé que suena un poco raro si lo digo en voz alta, pero ustedes que ya están familiarizados cómo funciona este juego, entienden de lo que estoy hablando. Ahora, vamos a regresar entonces a esta parte de la aldea, casi digo la aldea de la hoja, lo que pasa es que he estado viendo un poco más de Naruto en estos días y estaba viendo la sección de Orochimaru contra Tsunade y todo esto que pasaba con el tercer Hokage. En fin, ya sé que estoy variando un poco, aunque ni tanto porque esto es de ninjas. Como sea, vamos a cargarnos entonces de hacer el desafío con Raquel, que anteriormente les había dicho que no cuenta tanto para los puntos finales, pero no para las muertes finales, sin embargo, sí para los puntos y esto nos ayudará en una gran cantidad. Este de acá no debería llevarles mucho tiempo, básicamente se trata de guardias armados y estos magos que lanzan esas orbes, prefiero llamarlos esferas de energía. Es una pequeña trampa, no, 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 no una trampa, llamémoslo truco, un pequeño explot, si prefieren esa palabra, el cual es ubicarse en esta parte un poco fuera de el área de combate y ellos no podrán alcanzarlos a ustedes, pero sí podrán intervenir a la hora de hacer un ataque ultimate, una E.T. o una U.T. que recordemos que tal vez están viendo esto por primera vez. U.T. significa Essence Technique, o sea, técnica de esencia, solamente la azul, y U.T. o Ultimate Technique, que significa la técnica roja, la más poderosa. Vale la pena destacar que durante este video voy a dejar varios de estos desafíos, excepto dos que son los más grandes y difíciles del juego. Y con esto, claro, me refiero a uno, el desafío del Coliseo, y otro, el desafío del... ¿La gente lo llama el desafío del puente si no estoy mal? Pero, ¿saben a cuál me refiero? Donde tienen que acabar con una cantidad de cangrejos y donde pelean contra Marvus mucho más adelante. En fin, si por algún motivo aún tienen que recargar cosas con Rachel, entonces yo lo sugiero, ya que esperaría yo que acabara con tres enemigos de cada golfer, recarguen una sola barra de ninpo, de... no de ninpo, de energía. Wow, dejo de jugar esto por un tiempo y se me olvidan los términos. Una sola barra de esencia, y después si vayan por el par para tener su UT y andar rematando a cada rato. En este punto ya vamos más de 30, ven que no está tardando mucho tiempo, y básicamente esa es la dinámica. Pueden hacerse claro esta en medio de la pantalla, lo cual no está nada mal, no es incorrecto, pero quería mostrarles este pequeño lugar, el cual a veces tiene una pequeña trampa, y a veces los enemigos avanzan un poco más, o tal vez es uno de inconsciente, de arriesgado. Pero si se quedan en este lugar, recargan su energía, les va a ser mucho más fácil la vida. Importante a destacar, porque sé que es una pregunta muy común, es ya que esta se trata de la última misión con Rachel, si tenemos que ganarle a Ishtaros, y siempre olvido el nombre de la otra chica, al final, y a pesar de que es posible, aunque técnicamente cuenta como una derrota en la escena final, sí pueden sumar algunos puntos, pero que sí es necesario para tener el rango cazador, legendario, Legendary Hunter, no realmente, no realmente. Así que aquí solamente vamos a armarnos de algunas cosas extra, vamos a divertirnos mucho con estos desafíos en donde ya vamos casi la mitad, y continuar con esta super heroína que no volvemos a ver. Ya estoy haciendo planes para jugar Ninja Gaiden Sigma 2, aquí en la Massage Collection, y también pueden esperar guías, tutoriales, trucos y todo esto. Súper interesante estar revisando todo esto, porque en estos momentos me encuentro en un punto en donde ya terminé el juego, y ya tengo todo listo, solamente me hace falta grabar este post comentario, que creo que es importante mencionarlo, ya me ha pasado mencionarlo un poco más al inicio del video, pero hey, tendremos que hacerlo entonces en este momento. Por ahora, vamos a seguir entonces viendo a Raquel ejecutar sus UTs e ETs, y supongo yo que no debería tardar mucho hasta que terminemos con este challenge. Importante destacar, una de las cosas que más tienen que tener en cuenta al final es tratar de tener sus dos nimpos, sus dos uroboros con Raquel cargados, porque eso se iba a sumar una buena cantidad importante para ese puntaje final. Y como sé que ustedes también están yendo por el máximo rango, y en especial por esos achievements, esos trofeos, esos logros, no estaría de más que aseguraran aquella victoria. Supongo que está en la parte en que también les podría comentar algunas estrategias alternativas, la pared como siempre será su amiga, pero por otro lado tampoco dependan mucho de ella. Si tienen que gastar algún talismán y demás en esta sección, no se asusten, más adelante viene otra también un poco complicado, pero si tienen los dos talismanes, no sean tacaños, pueden usar uno acá, como acaba de ocurrirme, y no pierdan la cabeza por ello. Además, con todo el dinero que seguramente estamos recogiendo acá, no les será difícil volverse a recargar. Ah, es cierto, la estrategia. Como les decía, entonces, uno de los mejores con ratio para estos sujetos con armadura es presionar el adelante cuadrado e incluso el adelante triángulo, ya que comienza con un agarre. Bueno, no comienza precisamente con un agarre, pero sí con un sprint de golpes que va a terminar en un agarre, en donde el 90% de las ocasiones logran conectarlo. La pared, ya saben, es su amiga, siempre va a ayudar, pero aquí yo sugeriría mantenernos un poco lejos, a una distancia prudente de esta. ¿Saben? Si quisiera retomar un poco lo que es Ninja Gaiden Silk Mad 1, y con eso me refiero al de PlayStation 3, porque podría jurar que de hecho recibía más de esas pelucas, más de esos ítems estéticos. Y por aquí, por alguna razón, siento que son muy pocos, tal vez mi memoria me falla algo, pero podría jurar de todo lo que lo jugué que realmente están haciendo falta un pack. Y se supone que está la versión de Sigma Plus, que era la de PlayStation Vita. En fin, en este punto debería ser relativamente rápido que terminen con todos estos magos. Generalmente, esa técnica de decapitación es una muy buena idea, y estos suelen dejar ya sean hordes azules o rojas, por si se tienen que recargar. Generalmente, y por obvias razones, estos son los que quedan de último por matar, y sería un buen ejercicio para los que no han ganado entonces sus puntos anteriores a la hora de conectar sus UTs e ETs con los otros sujetos que están armados. Bien, bueno, nos estamos acercando al final de este primer desafío, y quería mencionarles, aunque más adelante cuando llegue la misión lo voy a reiterar, los desafíos del coliseo y del puente los voy a dejar en videos aparte. Por supuesto, acá haré mi mejor esfuerzo en mostrarles una forma de cómo hacerlo correctamente, de hecho un par de formas, pero si quieren ver todo el procedimiento porque entonces este video demoraría como unas 3 horas, no es la idea. Los invitaría a ver el video completo que lo dejaré más adelante en un link, y acá digamos que solamente ese resumen y las técnicas y demás que podrían utilizar. Ahora sí, una vez terminamos con este desafío de Pins, vamos a pasar a recuperar nuestro... casi digo amuleto, estoy pensando mucho en Naruto, y eso que en Naruto no hay amuletos. Vamos a recuperar nuestra recompensa, que es otro Uroboros, otra técnica nimpo para nuestra querida Raquel, y continuar entonces avanzando en el juego. Como pueden ver, tenemos buen dinero, podemos fácilmente recuperar aquel talismán que ya invertimos anteriormente, y reírnos de la vida con este personaje, ya que es su última misión. El último jefe realmente es un desafío que no importa, puesto que ya ganen o pierdan, la cinemática va a resultar en la derrota de Rachel, y ahí es cuando termina la misión 14. Y hablando de talismanes de resurrección, entonces cuando ustedes están haciendo esa batalla de Ishtaros y demás, Rachel no usa sus amuletos de resurrección al morir. Súper, súper interesante, ya que se supone que históricamente ya pierde. Entonces, cuando su vida llega a cero, ella no usa sus dos amuletos. Esto más que todo va a ser para tanto el desafío en el que lo acabamos de, digamos, invertir por sentirme un poco más importante como que eso fuera calculado. Pero realmente lo vamos a usar es en la batalla contra aquel clon de sombras de río. Y quienes estén teniendo un poco de dificultad en él, bueno, tienen entonces aquellos dos desafíos de resurrección. Esos dos talismanes de resurrección para que puedan usarlos de la mejor manera. No creo que les lleve mucho trabajo con la técnica que les voy a explicar, pero si por X o Y motivo está siendo una pequeña molestia, estoy seguro que se van a encargar óptimamente. En esta sesión traten de moverse entre este par de áreas, ya que van a seguir apareciendo enemigos y estos comparten estas dos zonas. El límite de tiempo creo que sí es importante, pero vean de que a pesar yo no lo logro hacer en este run, más adelante sí creo que tienen que prestar un poquito más de atención a cómo conectan las útiles enemigas. Miren eso, lo que tenemos es dinero, chicos. Y ustedes en este punto no deben estar sufriendo por esto. Descuiden, esta guía está pensada para diferentes estilos, así que si también les está costando trabajo, ya van a ver la estrategia que vamos a usar en el clon de sombras. Acá creo que es importante comenzar a recargar tan pronto llegamos al área, enfocar la cámara en nosotros, y después tratar de conectar la técnica. No debería ser difícil porque siempre llegan hacia uno, pero estos magos, como saben, a veces les gusta atacar a distancia y como no siempre la cámara los sigue, bueno, es mejor que esté de su lado. Lo genial de todo esto es que como se pueden dar cuenta, estoy cometiendo varios errores y ese era el principio, la idea de hacer esta guía, que no todo tiene que ser perfecto. Más adelante, por favor, háganme saber si quieren ver esta otra, que sí lo quiero hacer de una forma óptima. Pero por ahora esto es para todo el mundo. ¡Nada descabellado! Por cierto, ¿cómo regresan acá? Entonces lo que tienen que hacer es saltar, dejar que Rachel rebote sola, no presionar X ni nada, y luego presionar cuadrado, es decir, golpe suave. De esta manera pueden terminar con aquella batalla y regresar a guardar, lo cual creo que es lo mejor por si les va a llevar algo de tiempo, y no tengan que repetir la misma pelea una y otra y otra y otra vez antes de llegar a la parte difícil para que pierdan y luego tengan que repetir el proceso. Entonces ya saben, con Rachel, como les expliqué anteriormente para tener esas... ¿Cuál es la diferencia entre arete y zarcillo? Eso creo que se los comenté en un capítulo anterior. Porque eso lo saqué fue de Dragon Ball. La primera vez que yo escuché la palabra zarcillo fue con la fusión de Bellito. En fin. Otra vez me encuentro divagando. Pero todo lo que tienen que hacer con Rachel es rebotar, dejar que ella sola lo haga, no presionar X o si no van a saltar, y luego cuadrado. Ahora, en esta succión contra estos tipos puedes usar una técnica de nympho, la cual es súper bienvenida al inicio de la batalla. Yo aquí cometo algunos errores, pero si es necesario... Es que depende, depende de lo que quieran. Si realmente quieren ganarle a Ishtaro, si realmente necesito recordar su nombre, entonces sí necesitan todos sus recursos, excepto los talismanes de resurrección. Si por otro lado no quieren ir por puntos y solo quieren terminar con la bendita misión, entonces en esta sección pueden encargarse de usar todos sus elixires y demás porque les va a ser algo bastante simple. Ahora, Berserker y demás cangrejos no es fácil atacarlos, así que yo sugiero usar Uroboros, Uroboros, como diría Wesker, y luego sí encargarse del Berserker. Anteriormente lo habíamos visto, solamente defiéndanse y contraataque. No se confíen y si tienen que usar la pared siempre será bienvenida. Esperen un momento, ¿acaso yo dije clon de sombra? Creo que estuve... Ok, no, error mío. El clon de sombra solamente se lleva a cabo con Ryu. No sé por qué pensé que lo íbamos a enfrentar con Rachel. Ok, eso fue como una especie de déjà vu invertido. Fue súper raro. ¿Saben qué es lo más chistoso de acá? Miren que yo voy caminando súper épicamente hacia Doku Fantasma y se me olvida por completo recuperar... Recuperar mis nimpos. En la siguiente batalla simplemente dejo que me maten. Pierdo intencionalmente y se me olvida por completo recuperar mis nimpos. ¿Pero saben qué? Anteriormente les había comentado lo importante que era tener los tres al final del nivel para que el rango Legendary Hunter, pero como creo haber hecho un buen trabajo a la hora de conectar y tease y use tease durante el desafío de Pins. Entonces, no me preocupa. ¿Vieron cómo perdimos y no usamos el talismán? Entonces, lección 1. Y ahí lo tienen. Tuvimos bono de absolutamente todo. Excepto del nimpu, no lo vamos a mencionar. Pero con todo lo que hicimos durante el nivel, que es bastante corto, tenemos nuestro rango Legendary Hunter. ¡Cazador legendario! Y ahora sí, pasamos a la siguiente misión. Misión 15, la cual sí va a ser bastante larga. Porque tenemos dos desafíos de Pins. Dos... Bueno, uno de ellos el cual es súper largo, que es el Coliseo. Y aquí les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Entonces, preparativos. Primero que todo, vamos por la espada Kitetsu. Vamos a hacer lo siguiente para que podamos hacer que el tiempo nos rinda mucho mejor. Activamos esta palanca. Todavía no vamos... Wow, eso se vio bastante raro. Primero vamos a subir para... Lo siento, no vamos a subir. Vamos a activar la palanca y no vamos a subir. Porque si lo hacemos, perdemos algunas cosas que no les conviene hacer. Entonces, súper, súper importante, es que después de bajar la palanca, no vayan al centro del desafío. Porque si ustedes van al centro y activan la batalla, entonces regresan a guardar y luego ya no va a estar. Y la van a perder por completo. Y no creo que quieran hacer eso. O bueno, depende, porque anteriormente yo les había dicho que en este punto deberían tener dos comodines si querían evitar este desafío. ¿Recuerdan? El comodine de la batalla contra los zombies o el otro comodine en la batalla del acueducto. Pero ya les explicaré un poco más. Vale, entonces hay dos formas de hacer el siguiente desafío súper extremadamente. Esto realmente los va a poner al límite. Aquí se va a saber qué tan buenos son en Ninja Gaiden. Porque va a probar su habilidad y su paciencia. Entonces, la forma número A... ¿Número A? Bueno, en fin. La forma A es hacerlo de la forma lenta y medio segura. Y la forma B es hacerla de la forma rápida, supremamente insegura y suicida. Yo lo voy a hacer de la segunda. Entonces la primera es este truco que ya lo conocen todos. Equipan a su digilibardo, dilibardo, siempre confundo cómo se pronuncia. En fin, atraen a uno de estos Berserkers a este punto. Recargan, eso sí, con este amuleto Celery para que puedan recargar más rápido. Golpe, golpe, golpe. Aplauso, aplauso, aplauso. Como diría cierto personaje de que... El que sepa de qué serie sale eso, recibe 100 puntos. En fin, ya conocen la temática. Atraen al Berserker, traten de no dejarse golpear, recargan la técnica y luego conectan. Y así durante 120 enemigos. Repito, la forma lenta y medio segura. Uno siempre se puede equivocar y luego hacer que lo golpee y ya sea el fuego del suelo, la espada del Berserker, y yo lo voy a hacer de la forma rápida y suicida. Entonces, a mí me encanta usar el Mimar para este combate. ¿Cómo se hace? Básicamente tienen que depender de los cuadros invencibles que tiene esta arma. Los contraataques, esto no va a cambiar. El Berserker golpea y ustedes inmediatamente contraatacan. Entonces, están deteniendo con el E1 y luego pulsan cuadrado una vez reciben ese primer golpe mientras se cubren, ¿cierto? Y así durante los 120 enemigos. Acá yo les aconsejaría tener buen volumen del televisor o si están usando sus auriculares, audífonos, lo que sea que tengan, prestar mucha atención a las pistas de sonido. Mientras los otros dos Berserkers están haciendo estos círculos de los hechizos, que es una carta de Yu-Gi-Oh ahora que recuerdo, esos círculos explosivos que les están contraatacando a uno y gracias a los cuadros invencibles tendrían que estarlo esquivando sin mayor problema. En ocasiones, podrán recargar ya si necesiten la vida azul o no y conectar una Yu-Gi. Por nuestra sanidad mental, voy a dejarles un link aquí en la parte superior derecha de la pantalla para que puedan ver todo el desafío que les estén interesados y por supuesto en apoyarme ya que esto no fue tan fácil de hacer. Pero por supuesto, ya saben, entre más videos vean, más ayudan al canal y pueden tener una idea más sólida de cómo hacer esto paso a paso. Pero en estos momentos aquí hay un pequeño resumen de cómo terminamos la batalla y ya saben, es lo que tienen que hacer. Lunar, pueden variar también de equipamiento que eso está en el video completo y de esta forma deberían acabar más o menos estimando entre una media hora, 30 minutos a unos 38 minutos. Es lo que yo diría. Lo logramos, realmente. Yo sé que acá lo están viendo en pantalla que pareció como que lo hicimos rápido, pero eso lo hicimos en una noche de stream. Estábamos jugándolo en Twitch y sí que nos llevó tiempo porque aunque uno se conozca el juego, como les digo, este desafío los va a retar y ya van a ver la recompensa que vamos a recibir. Entonces, una vez termine esta batalla solamente vamos a subir, vamos a hacer un poco de plataforma y tener todos los ítems que no se les pase ningún escarabajo. Aquí yo estaba un poco torpe, creo que estaba algo ansioso. Les confieso que termine esta batalla y mi cerebro estaba con adrenalina al 100%. Mi cortisol debía estar en las nubes y nos equivocamos un poco. Pero, mientras todo esto ocurre entonces les comento, yo les aconsejaría guardar después de esta batalla dependiendo de qué tanto infarto les haya causado o si quieren hacer todo al tiempo entonces vamos a subir a estas plataformas, vamos a tener cuidado porque van a aparecer en estos dos cofres unos peces fantasma que sí les van a ayudar a tener un poco más de energía, de siempre digo ki pero no, no es ki, es esencia y tengan cuidado porque ya saben, ya conocen estas abandijas, a veces los muerden y todos los enfocan o si no, usen los nunchakus para encargarse de todos rápidamente. Repito porque sé que tal vez todavía no han visto el video pero entonces la estrategia anterior es o se quedan como por poco más de una hora tal vez haciendo el desafío y matando uno por uno los berserkers con la dilibar o dilibardo yo le digo dilibardo recargando atrayéndolos como una carnada humana y después recargando energía o salen de ahí y también pueden usar la dilibardo o la unlimited es que tengo una confusión de idiomas en mi mente porque sé que muchos de ustedes juegan esto en español y sé que las traducciones no son tan literales muchas veces en los juegos entonces la unelaborated flawless no sé cómo la traduzcan al español la espada de madera al máximo también los puede ayudar bastante a mí en particular me gusta el lunar porque tiene más cuadros invencibles a la hora de contraatacar y si necesitan algún casco si ya se pasaron el juego anteriormente en alguna dificultad obvio para que les dé todos estos aditamentos mucho mejor tendrán más recursos que si es posible hacerlo sin ninguna de estas adiciones claro que sí por supuesto pero repito probará su paciencia y ciertamente su destreza este desafío ahora una vez vamos por todos estos demás cofres tenemos que tener en mente que fue importante guardar ya que inmediatamente al subir estas escaleras vamos a tener que hacer el siguiente desafío de Finch otros 120 enemigos con una buena recompensa al final este se compone más que todo de estos cangrejos y de estos otros tienen un nombre pero por supuesto todos tienen un nombre pero este no les debería costar ni cerca de trabajo que el anterior arma para recomendar de hecho también les recomiendo Lunar en esta sección bueno acá les quería mostrar una pequeña estrategia esta sí voy a mostrar el desafío en su totalidad aquí sí les voy a mostrar cómo hacer algunos contraataques con esta super espada de madera llamémosla de esa manera y más que todo lo que tienen que usar al esquivar y después reincorporarse es adelante ataque pesado aquí en la versión de playstation adelante triángulo esto generalmente 98% de los casos va a matar a sus enemigos de un solo golpe lo cual nos va a permitir reposicionarse y contraatacar tengan en cuenta que esta misión va a ser algo larga tal vez cerca de una hora así que es cierto que estamos haciendo muchos puntos pero tampoco por eso vayan a descuidar el tiempo por ello que aquella estrategia lenta medio segura de usar solamente la dilivaron mientras atraemos a cada berserker a ese punto especial no me llama mucho la atención ya que el bono de tiempo sí se puede perder por lo prolongado de esta técnica fuera de ello si nos atacan de esta forma al final estoy seguro que van a cumplir con todos los requisitos y tendrán su rango master ninja para que puedan presumir ya hemos hablado de eso acá no tanto presumirlo simplemente poder estar tranquilos con sus almas y decir conquiste este videojuego pero que quede muy en claro esto no es un concurso de egos si no pudieron con el desafío de berserkers no hay ningún problema es por eso que desde el comienzo de este let's que les digo esta guía es para todos no tienen que ser expertos y si pasar digamos media hora con el cortisol en las nubes y llenos de adrenalina y en la noche no poder dormir no está dentro de sus planes entonces anteriormente tal vez ya habrían guardado la misión que les comenté de los zombies para que la puedan hacer en este momento si les hacen falta algunos puntos o la misión que teníamos de el acueducto la cual también debería estar disponible si la dejaron para después y poder reclamar entonces el rango maestro ninja haciendo otros challenges que tienen para elegir chicos tienen para elegir Ragna no los va a dejar solos es más si durante el desafío anterior que aquí no lo vieron porque es un pequeño resumen tuvieron que gastar uno o dos talismanes de resurrección descuiden tiene un pequeño punto de farmeo por si están un poco escasos de recursos yo los tengo cubiertos chicos yo los tengo cubiertos así que no se preocupen cualquier duda existencial o de este juego que gusten hacer por supuesto comítenla yo haré lo mejor en responderlo lo más rápido posible acá un poco de spoilers no alcanzo a hacer el desafío en el tiempo programado ya que de hecho si es algo exigente pero unas buenas armas también son las doble espadas recuerdan aquella técnica giratoria es excelente en esta sección a mi solamente me gusta usar variedad y por eso quería darle un poco de espacio un poco de luz a esta que si invertimos algo de tiempo en mejorar recordemos que esta super espada de madera cuando mejor funciona es cuanto menos vida tenga si su vida está así como en rojo titilando esa cosa es pero mortal obviamente está bien balanceado y si los golpean ustedes mueren entonces es como doble filo eso me gusta muchísimo en fin casi pues un poco más preciso había acabado con esos tres vamos a hacerlo de esquivar adelante el triángulo después al reincorporarnos y luego vamos a reclamar entonces nuestra recompensa ahora importante una vez ya se toman el respiro de aquel desafío del coliseo recuerden que entonces tenemos otro más adelante que también pueden escoger cuando hacerlo y es el del puente el de estos cangrejos donde generalmente peleamos contra marbles que va a estar lleno de cangrejos super fuertes va a estar lleno de ogros y si también de berserkers 40 berserkers para ser mucho más preciso cuál es entonces la idea si ustedes odian este par de retos entonces ya habrían guardado el de los zombies para esta misión y para la siguiente entonces es el del acueducto si ya los hicieron y están simplemente que están en problemas porque viene algo de tiempo descuiden 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 que también los tengo cubiertos ahí más adelante les mostraré un pequeño punto de farmeo para que estén al máximo con sus técnicas y si lo que les preocupa es lo difícil que pueda llegar a ser recuerden siempre voy a tratar de darles la mayor cantidad de herramientas posibles al menos dos estrategias que puedan usar en lo que sigue fuera de ello ya solo nos quedan algunos enemigos para terminar con este desafío reclamar nuestra recompensa y después seguir avanzando aquí de hecho les voy a mostrar como adquirir de forma poco más temprana el o la técnica de Inazuma casi digo la de Izuna pero no la Izuna Drop es que las traducciones son raras el Izuna Drop lo traducen como la caída si es la caída o es el salto ya se me olvidó creo que es el salto el salto Izuna no yo les estaba hablando era del Inazuma que es aquella técnica de electricidad vamos a conseguirlo un poco antes les voy a explicar paso a paso como se hace lo cual nos rendirá bastante en el jefe de bueno este jefe este nivel tiene varios jefes en uno de los jefes y ciertamente para más adelante los cuales recordemos sus técnicas ya también deben estar en casi todas nivel 3 así que prosigamos y ya les comentaré qué más pueden aguardar solo por curiosidad ustedes cómo decidieron hacer este desafío con qué arma igual que yo querían variar un poco o iban a lo seguro tal vez con el Lunar la Dilivaro que es otra excelente las dobles espadas incluso la espada dragón todas las armas son absolutamente viables y eso es lo que me encanta de este juego ustedes cómo decidieron hacer este desafío en particular y de hecho también tengo mucha curiosidad cuál fue la estrategia que decidieron usar que les comenté frente al coliseo la lenta medio segura o la rápida y absolutamente suicida acá reclamamos nuestras vidas de los mil dioses las cuales uno pensaría que no es tan genial después de tantos enemigos pero este desafío realmente no era tan complicado y un poco más de vida siempre es bienvenido una de las cosas más peas y frustrantes de este tipo de juegos es cuando a uno lo matan de un solo golpe y por eso ya estando en esta misión 15 y si hacemos un poco de retrospectiva recuerdan al inicio de este let's play al inicio de esta gran aventura cuando les comenté chicos la misión 1 es casi que la más yo diría que la más difícil de todo el juego por lo limitado que tenemos nuestros recursos tenemos muy poca vida por una parte y por otra bueno realmente nuestra vida es súper pequeña acá no recordaba por qué no se estaban rompiendo estas cosas y creo que solamente se puede con el lunar y también por eso les argumentaba que si ustedes pueden hacer la primera misión en el rango maestro ninja por el resto no se tienen que preocupar el coliseo y el puente son un poco intimidantes pero espero que con esta vía visual no tengan ningún problema ahora para esta sección yo les sugeriría primero ir por estos ítems y después y guardar ya que si tienen que repetir un poco la sección anterior entonces no tendrán que constantemente ir a coger estos estos bienes tengo que buscar más sinónimos dato interesante ahora que estoy volviendo a ver esto el desafío del coliseo yo lo hice como un miércoles y esto que estoy retomando acá por eso ni siquiera me acuerdo de los controles del agua lo estoy retomando tres semanas después y la razón es porque en este punto estoy jugando demasiado Mortal Kombat XL finalmente le di una oportunidad a ese juego y es bastante divertido puede entender por qué a todo el mundo le gusta por cierto en estos momentos deben ser ya millonarios con todo el dinero que tenemos acumulado de las batallas anteriores y repito si no es así tiene un punto de parme también debería mencionarles que estamos a punto determinar el número de escarabajos en niveles y con eso no me refiero a tener los 50 sino a los que fácilmente se les puede perder entonces también es como una cosa menos de que preocuparse ahora el siguiente cuarto es bastante bastante difícil determinar en el tiempo indicado en este punto ya no les debería por qué hacer falta puntos para tener el rango Master Ninja pero si aún tienen un poco de inseguridad en cómo fue su desempeño en los retos pasados este desafío de acá es un poco difícil determinar en el tiempo que demanda entonces no se sientan mal si no pueden hacerlo una buena arma aquí para usar es la super espada de madera pero si no usen la buena de Libardo que insisto es una de las armas más gratificantes y poderosas del videojuego ahora que vuelvo a ver esto creo que me están apaleando un poco si tres semanas han visto ese video no video ese meme de Jack Sparrow que es como que es de Piratas del Caribe 3 ¿cierto? y del fin del mundo que es cuando lo recuperan en fin el meme es como que está viendo hacia el horizonte y en el siguiente cuadro sigue viendo hacia el horizonte pero con varios cálculos matemáticos yo una vez lo vi con los videojuegos es como que ok cuando estás jugando el juego por primera vez básicamente y el siguiente cuadro es como que cuando dejas de jugarlo durante más de una semana y regresas a él es como que ¿qué es esto? ¿con qué se pausa el juego? ¿en qué fue que lo dejé? me siento súper identificado ya que realmente yo nunca había variado entre tantos juegos al mismo tiempo a mí me gusta solamente invocarme en uno por esa razón pero en esta época si he tenido que variar en bastantes Ninja Gaiden hemos tenido que jugar tampoco es que sea una obligación sino que yo he escogido variar un poco más Mortal Kombat X estamos jugando Rocket League estamos jugando Resident Evil 8 estamos jugando Ratchet & Clank muchas cosas yo sé yo sé que toda esta charla no tiene mucho que ver con Ninja Gaiden pero me gusta pensar que si están viendo estos videos simplemente quiero que tengan un rato ameno con esta guía visual y explicándoles varias cosas aquí prepárense para otro desafío que viene es importante conectar súper súper bien estas técnicas ya que también el tiempo es muy estricto bien ya me conocen a mí me gusta guardar pero después de que hayamos hecho todos los pendientes para no tener que repetirlo en caso de que perdamos esta es la sección de la que les hablo donde tendrán que ir por el Inasuna si lo escogen de esta forma otra batalla sumamente estricta de tiempo al menos para conectar algunas técnicas especiales por un segundo pensé que lo íbamos a lograr pero no fue así como sea sigan tratando de hacer su mejor esfuerzo yo creería que para este punto si deben estar maximizados de armas y bueno vamos entonces a seguir por esta zona un poco más de desafíos y asegurarnos de eso sin guardar antes de que podamos llegar al siguiente reto en la lava ok ahora sí vamos entonces a seguir primero vamos por un ítem que es súper importante no tener que hacer otra vez todo este camino si llegamos a perder y entonces les explicaré cómo ir por el Inasuma Inasuna Inasuma por alguna razón estoy pensando en Tsunade pero curiosamente es el buen desarrollo que tiene como personaje no curiosamente es en serio solamente que muchas personas piensan de otra manera como sea ya estoy divagando traten de hacerse al frente de esta pared que ven aquí está un poco más sobresale un poco más por así decirlo se las estoy mostrando en pantalla saltar después de eso hacer como un ataque tardío con sus shurikens y después de ello entonces si presionar triángulo un poco similar a lo que hicimos anteriormente para esta misión de el tren entonces no les quede muy difícil apuntar y llegar y ahí está el arte de Inasuma no es necesario pero definitivamente súper bienvenido tenerlo en este punto para el jefe que viene así que después de haber hecho todo este camino ahora sí vamos y guardamos y vamos a proseguir bien contra este ogro a mí me gusta usar mucho el arma que ya les he mencionado una y otra y otra vez y la diferencia en los ítems que pueden usar acá creo que es importante nos vamos a encargar entonces de acabar con él y a distancia podemos acabar con el siguiente ogro de esa manera no tenemos que acercarnos al peligro y podemos hacer unas tres diría yo yutis ganar unos buenos puntos y aún así completar el bono de tiempo lo ven todo perfectamente planeado después de esto viene un área bastante incómoda sería la mejor forma de describirlo el cual es esta sección en donde nos van a atacar varios ogros pero es en un pequeño camino lineal de hecho el número no es tanto pero dada la vida que pueden tener y la cámara la cámara que el juego tiene para estos enfrentamientos ciertamente es otro enemigo mi sugerencia siempre manténganse al ras en esta sección y traten de recitar el mayor número de veces la cámara si vieron como acabé con este ogro con solamente una serie de golpes hacer un lanzador salto y luego al suelo y con esto termina esa es la fuerza de esta arma tan espectacular por supuesto solamente funciona de esta forma ya que tenemos poca vida cuando tenemos poca vida significa que va a golpear más duro pero que si nos vuelven a golpear nos van a matar así que vamos a tratar de ser también ser algo prudentes una forma que yo he descubierto para que esto sea un poco más conciso supongo sería hacer el swing de golpes o la serie de golpes de hacer el launcher para lanzar al enemigo al aire lo cual obviamente no se puede con estos ogros pero es que tan pronto aterricemos podamos recargar la energía del enemigo anterior y en la fracción de segundo que tenemos de cuadros invencibles soltarla para golpear al enemigo y terminar con él eso se escucha un poco complicado pero repito ahora que están viendo esto en pantalla creo que es a donde estoy hablando y ahí lo tienen a ese era el ejemplo que me refería solo son 8 enemigos pero he visto muchas personas incluyéndome que esta pequeña sección da muchos problemas que sigue ahora bien un poco más de lo mismo antes de llegar al siguiente punto de guardado vamos a recargar hacer una UT de ser posible y luego vamos a rematar son 5000 puntos aquí deberíamos alcanzar a hacer la siguiente y después de esto a conectar la otra antes de llegar al otro enemigo y poder contraatacar y que no caigamos en el bono de tiempo que esta sección se van a reír más adelante ya estoy recordando lo que pasa más adelante por alguna razón acá la plataforma yo no la hallo tan como llamarlo fluido que digamos y realmente puede ser una gran molestia en el cerebro porque llega a ser muy frustrante van a ver a que me refiero en fin por lo demás traté de tomar una distancia un poco más si yo solamente me estaba desesperando un poco no desesperando estaba un poco ansioso por acabar cuanto antes con esto y miren la cantidad de vida que perdí esperaría yo que ustedes no cometan mis errores y estén mucho mejor de ítems y demás para este punto ok si es necesario vayan donde muramasa inviertan todo lo que tienen sin tacañería por favor y por supuesto entreguen los escarabajos necesarios para tener todo en este punto 45 escarabajos es lo que deberían tener si no han dejado ni uno y han seguido toda esta guía maximisen su kitetsu si quieren variar todavía más de arma que definitivamente lo vamos a hacer compren sus amuletos compren sus elixires lo que quieran señoras y señores se va a la casa porque a pesar de que estamos al máximo vamos a volvernos a recargar en fin regresen guarden y estén seguros para la siguiente sección muy bien que sigue entonces una pequeña sección de plataforma seguido por unos ogros malhumorados en otra área digamos que no tan óptima pero al mismo tiempo no tan terrible como el anterior que era como solo lineal aquí al menos es un poco más abierto pero ¿cuál es la estrategia? bien pueden escoger entre su ligaro pueden escoger entre su máxima espada de madera yo aquí les mostraré algunos ejemplos en donde creo que soy un poco codicioso y busco también hacer algunos puntos con itis y utis pero el número de ogros no es tan grande aún así tengan cuidado ya que como se pudieron dar cuenta pueden atacar a través de sus enemigos a través de sus compañeros por así decirlo y luego conectar a donde ustedes están si no tienen la guardia arriba así que esta sección también puede ser una molestia si no está pendiente de sus alrededores como diría raza el ghoul nunca aprendiste a mirar a tu alrededor bueno nosotros definitivamente que sigue en esta parte bien un poquito más de escarabajos un poquito más de escarabajos no un poco más de plataforma y un escarabajo aparte de un ítem pero todavía no saltemos a conclusiones concéntrese entonces en esto que digo yo sería como lo más táctico no tan arriesgado y generalmente útil a la hora de acabar con ellos porque el tiempo acá también es bastante estricto entonces una sucesión de golpes ya después terminado el tiempo para no recibir el bono entonces traten de gastar estos strings y rematen ¿cuántos enemigos hay aquí? 8 excelente ¿qué vamos a hacer? tener mucho cuidado con la plataforma de este juego como se pueden dar cuenta a veces es un poco sí es como la mejor forma de describirlo ahora lo que viene son puros peces fantasma vamos a tener mucho cuidado con ellos porque si tienen baja vida estos se pueden aprovechar de ustedes creo que ya conocen los escenarios ya cometimos algunos desvíos que obviamente fueron intencionales y por supuesto vamos ahora yo no sé qué me estaba pasando en esta sección de plataforma no lo sé esa lava como que era un magneto para Ryu en fin vamos a seguir donde es obligatorio acabar con ellos los cuales también nos van a dar una buena cantidad de karma especialmente si les hace falta un poco yo les recomendaría usar el guantelete ¿si es el guantelete? bueno esta cosa azul de lo contrario podrían usar este otro para recargar un poco de vida si es necesario y puedan proseguir creo que yo solamente use el super limpo para uno de ellos si uno puede entrar a veces en desesperación pero como pueden ver el juego también en su RNG si números generados aleatorios en su aleatoriedad puede también brindarles buenas curas buena vida para que se restablezcan por completo y algo de dinero el cual siempre será bienvenido en fin llegamos aquí casi muertos y vean ahora salimos casi completos tenemos otro escarabajo y venimos por el último ítem que vamos a necesitar para proseguir durante el nivel si esa lava me estaba llamando yo no sé qué hacer para decirle que no super intensa esa lava conmigo no sabría qué más hacer lo bueno de todo esto es que estoy seguro ustedes en este momento están haciendo un mejor trabajo y entonces van super bien con esta guía para ver qué es lo que sigue ya nos encargamos de algunos peces más nos recargamos si es necesario a veces tendríamos tiempo de recargar para UT y acabar con estos peces con una ET pero no siempre funciona y pues las recompensas digamos que si tienen vida baja no lo valen frente al riesgo que pueden tener de volver a perder en fin esta parte ya debe ser super simple solamente vamos a regresar vamos a prepararnos para el siguiente jefe porque realmente ya estoy emocionado porque quiero mostrarles el final de este nivel pero ok nos preparamos hacemos esta plataforma guardamos y seguimos a la siguiente parte si lo ven por alguna razón a mí me casa esta sección con su plataforma siempre acabo saltando uno creería que de forma directa en la lava pero por favor díganme en los comentarios ¿a ustedes también les ha pasado que solamente quieren saltar a la plataforma correcta y no sé qué ocurre si es el hit detection o algo así y Ryu salta a la lava no es que me quiera justificar solamente que estoy seguro que he visto a más de uno a quien le ocurre como sea vamos por el siguiente jefe vamos a hacer entonces uso de nuestras artes ninja vamos a ir obviamente por el último escarabajo que vamos a encontrar de esta forma como en estos niveles antes de no poder regresar y tener nuestro máximo de 47 escarabajos si no estoy mal antes de la sección final del juego nos vamos a preparar para la siguiente sección vamos a aguardar para estar listos que estamos preparados valga la redundancia y vamos a ir entonces contra este jefe ¿qué sugiero yo? usar todo lo que necesiten el arte de Inazuma si no lo tienen no se preocupen escogería yo entonces la espada dragón para hacerles puros y suna drop ya que son completamente invencibles durante aquella animación y cuando puedan recargan técnica UT o una ET y después rematan eso les dará buenos puntos a la hora de canquearlos antes de que termine el bono de tiempo y después rematar y rematar si tienen que recargar vida azul no son tacaños vayan por ella yo ahí creo que me equivoqué pero también pueden usar su limpo su arte de Inazuma y después rematar o sea en esta sección creo que mi limpo no funcionó ya que estos enemigos también son afectados por el hielo que lanza el jefe pero en fin nos desharemos ya que ya sabandijas y remataremos con toda la emoción del mundo ¿por qué volví a usar Inazuma yo acá en lugar de solo golpear el jefe y terminar la batalla? por una razón a pesar de que ya acabamos con muchos enemigos y han hecho los challenges bueno nos quedaban tres más durante el jefe y no quería como que se perdiera no se recitara la batalla para tener un número mayor sé que suena raro pero a veces el juego simplemente le gusta ser un poco curioso por así decirlo como que no cuenta ciertos números de enemigos en tal batalla y entonces asume que uno se la saltó y no da el puntaje completo y como nuestro objetivo es tener los puntos necesarios para el rango Master Ninja entonces ciertamente no podemos despediciar cada ola de enemigos que nos pueda presentar el videojuego creo que estoy hablando mucho pero me gusta compartir esta experiencia con ustedes porque realmente una de las cosas que siempre quise compartir obviamente ya saben son juegos de acción y Ninja Gaiden era uno de ellos recuerdo que la parte de atrás de la carátula del juego de Ninja Gaiden Sigma para Playstation 3 aparecía como que la verdadera razón por la que compraste un Playstation 3 yo recuerdo pensar no realmente yo lo compré por Metal Gear Solid 4 pero ahora que estoy jugando con este tal Ryu ya que nunca antes había jugado con Ryu me cae súper bien el personaje me encanta su diseño su corona dragón creo que lo hace ver súper badass súper súper genial pero ahí finalmente tengo la oportunidad de compartir esto así que espero les guste vamos entonces a la siguiente sección al siguiente jefe vamos a guardar vamos a tener todo en la vía que Muramasa esté con nosotros y después de ello van a ver las plataformas que vamos a hacer 47 escarabajos en este punto es lo máximo antes de llegar a esos últimos tres del juego ok como vamos a hacer este jefe yo les recomendaría primero que todo equipar este este brazalete celery para poder recargar rápidamente y usarla de lugar también pueden usar la espada dragón es solamente que yo hallo los cuadros de recargar esta arma mucho más atractivos los cuadros invencibles a la hora de poder asestar el golpe miren esto solamente tuvimos dos porque pues estamos sumando aquella corona azul que mejora todavía más el ataque pero a pesar de que es posible hacerlo con la espada dragón y su técnica rotatoria creo que lo que acaban de ver en pantalla es la forma más rápida más óptima y más segura de hacerlo para que no tenga que ser un completo dolor de cabeza ok siguiente sección ya nos dirigimos al jefe creo que van a ver algo aquí que van a amar es súper genial este jefe no tiene por qué costarles nada pero nada de trabajo ¿por qué lo digo? bueno están equipados tal y como lo ven aquí en pantalla nuestra corona azul si no la tienen no hay ningún problema en serio nuestro dilivaro nivel 3 y nuestro celery amuleto si te olvido la palabra en español todo lo que tienen que hacer es recargar al comienzo este dragón siempre va a recibir este primer golpe con estos aditamentos luego van a la izquierda suben a la plataforma y traten de mantenerse en esta esquina izquierda si si ustedes se mantienen allí nunca van a caer y él jamás los va a golpear a menos de que les lance fuego traten de supervisarlo con los ataques que él hace ya que ustedes van a ser completamente invencibles boom y si ya saben la animación que él hace cuando va a lanzar fuego por lo demás no tienen nada que preocuparse y la batalla va a terminar solamente en unos segundos creo que ni siquiera un minuto invertimos en él miren que lo más gracioso de esta parte quiero que vean a Ragnadan como fue que eso pasó no lo sé saben que fue lo más triste que tuve que repetir la batalla porque no iba a gastar un talismán de resurrección no es que me moleste usarlos pero dije ok ok vamos a ser más cuidadosos la siguiente vez y si volvió a ocurrir exactamente lo mismo no puedo creerlo como tuve que ganar al dragón esas dos veces y aún así cometí el mismo error repito no es que yo quiera justificarme pero quisiera saber en los comentarios si a ustedes también les ha pasado a veces simplemente la plataforma de los críticos o en general la forma de asestar en ciertas superficies es un poco chistosa es la forma más alegre que le puedo decir pero miren estoy refiriendo esta batalla tres veces y noten que la estrategia no es nada del otro mundo siempre y cuando se conserven en este segmento ahora sí terminamos la batalla y ya como que saben que solamente saltemos volvamos a seguir de hecho no sé por qué esa lava no me quiere no sé por qué no creo que al final simplemente no pude hacerlo en perfect le gané al super dragón entre comillas muy difícil sin que me tocara y si voy a saltar directamente en la lava eso sí que fue no sé si decirlo hilarante pero no fue muy alegre que digamos en fin una vez terminando eso ya entonces este debería ser el final de esta misión tengan muchísimo muchísimo cuidado cuando la terminen ya que inmediatamente comienza en el capítulo 16 no tienen un punto cercano de guardado y si ustedes avanzan al siguiente desafío de fins que hay y guardan entonces cuando vuelvan a aparecer no les va a contar para los puntos y bono de tiempo ¿qué quiero decir con esto? una vez lleguemos acá nos den nuestra calificación y rango ¡maestro! ¡ninja! nos vamos a devolver y vamos a guardar así nos cuesta un golpe miren esto casi una hora y media pero logramos tener todos los requerimientos y ya saben como me gusta decir la palabra ¡máster! ¡ninja! y estar contentos porque si ustedes lo hicieron chicos un aplauso un aplauso no es simple no es simple pero esta guía espero les esté siendo bastante útil ahora no vamos a avanzar no queremos perder ese siguiente desafío para esta misión nos vamos a devolver vamos Ryu cae donde debe ser perfecto y vamos a guardar seguramente nos va a costar un golpe a menos de que querramos hacerlo del camino largo pero yo en esos momentos no sentía que quería así que intencionalmente salte a la lava y guardé ¿para qué? para vernos en el siguiente capítulo el 16 nos vemos entonces excelente ahora sí capítulo 16 mucho más corto que el anterior pero aún así con unos retos que no valdría la pena subestimar ¿qué hacemos? si siguieron las instrucciones que yo sé que han estado haciendo esto todo al pie de la letra para este punto debemos tener casi todas las técnicas de ninpo nivel 3 debemos tener una buena suma de dinero debemos tener excelentes recursos ya sean talismanes ya sean pósimas ya sean elixires nuestras armas casi al máximo no todas nuestras armas ya deberían estar al máximo y tendremos que ir hasta el final si no los tienen descuiden repito aquí estoy yo para cubrirles la espalda ¿qué sigue? tan pronto comenzamos el capítulo 16 hay un fin challenge yo sugeriría subir tan rápido como puedan esta sección ya que el tiempo va a comenzar de inmediato acabamos con esos murciélagos pero no reclamamos su licencia allá abajo ya que la vamos a necesitar cuando subamos ¿qué digo yo? sigan con su diluvaro suban aquí a esta sección recarguen curioso deberíamos tener la esencia de los murciélagos y luego lo suelten es todo lo que tienen que hacer Inazuma va a ser súper súper efectivo para acabar con todos los enemigos especialmente para los que se quedan atascados en esas secciones de abajo y ya depende de ustedes si quieren enfocarse un poco más en restablecer lo suficiente para tener más dinero o si solamente quieren terminar tan rápido como sea posible la batalla por puntos yo les sugiero si bien es cierto que Inazuma es súper súper efectivo hacer un poco de ambos ¿y a qué me refiero con eso? pues claro un poco de ambos es lo que más conviene ¿no? ¿a qué me refiero? entonces Inazuma generalmente va a acabar con 90% de estas cosas y como tienen este RNG tan genial ellos tienen la oportunidad de darles ya sea vida azul o ya sea limpo es decir esencia roja para que se puedan recargar claro está que yo creo que en este inicio tenemos que concentrarnos en hacer la mayor cantidad de ETs y UTs para recargar una buena parte y desde el inicio no tener como tanto el contrarreloj de maximizar puntos y después tener que preocuparnos por ellos también menciono de una vez les digo acá viene el desafío del puente así que espero estén preparados espero estén listos porque se viene lo bueno repitan acá la estrategia conforme a lo que necesiten ya sea Inazumas recarguen miren lo generoso que está haciendo el juego tenemos aquí casi no tener que usar nuestros elixires estamos ganando puntos a diestra y siniestra todo va perfecto y bien traté de exprimir hasta el máximo todos esos un poco más de vida todo súper bien 120 enemigos que de hecho también si habrían gustado pudieron hacerlo desde el nivel anterior al haberlo terminado y después si haber regresado a guardar porque entonces si contarían estos puntos pero de momento entonces lo que vamos a hacer es terminar este desafío por supuesto que reclaman nuestra gran recompensa y seguir hacia adelante nunca falta aquel enemigo rebelde ¿cierto? jamás jamás falta así que vamos a eliminarlo de tal forma tal vez un poco más elegante hasta luego y reclamamos nuestro súper premio si ustedes recordarán súper súper bien la sección que viene anteriormente habíamos dejado una gran cantidad de elixires grandes así que sería buen momento para recargarnos si el dragón o el nivel anterior consumió varios de los que tenían voy a enfocarme un poco más en acabar con los siguientes de esta forma ya que si hay un gran chance de tener orbes rojas sin embargo no me fue tan bien a mí pero hey nunca se desprecia esa esencia jamás en esta parte se me había olvidado por completo los peces piraña tengan mucho cuidado al asomarse aquí porque ya saben que esto les puede consumir toda la vida y en un mal momento podría quitarles hasta un amuleto de resurrección y tendrían que volver a hacer todo el desafío de kings si es que no regresaron a guardar claro recuerden la temática cada que hagan algo importante regresen a su punto de progreso y salven nunca está de más entre más avanzamos más nos acercamos al final del videojuego ya casi a reclamar nuestros trofeos y nuestra gran sonrisa de poder decir te conquistamos ninja gaiden sigma acá estos enemigos no son muy necesarios que digamos ya que ni siquiera tienen el cronómetro para bono de tiempo es decir no cuentan bueno bueno si cuentan a la hora de las muertes pero con el team challenge que vamos a hacer no es tan necesario esto a menos de que quieran farmar un poquito más de dinero pero hey ya depende de cada uno de ustedes si creo que yo estaba un poco codicioso pero hey jamás hace falta un poco más de esencia tal vez para este punto ya deberíamos tenerla al máximo o sea como por la séptima vez al máximo pero es porque realmente vamos a usar una buena parte de estos ítems cuando subamos a la superficie aquí salimos al acueducto y de hecho mientras editaba estos videos varios de ustedes me habían escrito que efectivamente en lugar de usar el coliseo o de pasarlo guardaron los zombies para hacerlo en esa sección bien entonces en esta misión 16 entonces van a usar si lo dejaron antes como comodín el desafío del acueducto puesto que naturalmente nos estamos devolviendo hacia él para realizarlo y ganar el puntaje necesario para este rango maestro ninja acá es de su libre elección si quieren seguirlo guardando como comodín para más adelanto si ya prefieren usarlo en caso de que anteriormente no lo hayan completado un poco más de puntos nunca viene mal lo siento es que yo no le puedo decir no a un reto si aparecen enemigos frente a mí 99% de los casos los vamos a enfrentar especialmente si no hay contratiempo entonces 100% de los casos ok pero digamos que entonces ustedes si hicieron el desafío de pins que está a mano izquierda y están continuando al igual que yo tal y como lo ven perfecto acá vienen las siguientes estrategias hablando de no huir de desafíos de este sin escapo solamente quiero llegar al siguiente segmento ya creo que tengo lo necesario tanto de recursos como de vida como de dinero así que vamos a seguir porque quiero mostrarles mucho la siguiente parte en donde si hay un par de desafíos que pueden optar por ellos y estos cuentan en particular ya que tienen temporizador oh estos enemigos son un dolor de cabeza no tanto un dolor de cabeza tampoco es que están tan frustrantes es solamente que ese agarre ese agarre son súper 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 violentos creo que es el tipo de enemigos que uno jamás puede subestimar es más que todo eso es como un dolor de no lo sé no lo sé no se me ocurra una analogía pero ¿saben a qué me recuerdan este tipo de enemigos? a los que son como aquellos constantes que no importa qué tan buenos sean en el juego por cierto este es el desafío del que les hablaba que es uno contrarreloj por si lo quieren tomar que bien y de hecho nos dieron una orbe roja perfecto en fin de aquellos enemigos que jamás se pueden subestimar y estos son muy difíciles de hacer ya que o son súper súper fastidiosos que 90% del caso lo es o que son legítimamente interesantes son intrigantes son fuertes y generan un desafío divertido cual es es muy complicado llegar con ese público cierto en fin estos enemigos digamos que están en un punto medio saben a que no recuerdan algo a blitz de devil me cry 4 es muy curioso porque creo que al 99% de las personas no les gustan los blitz y ciertamente a veces cuando uno trata de sacar ese rango ese o hacer récord o algo así y estos interfieren especialmente en bloody palace pueden entiendo por qué pueden causar molestias pero yo creo que blitz es un enemigo súper bien diseñado y súper genial del cual uno jamás sin importar si está jugando en fácil o en llante debe morir uno jamás lo puede subestimar y ese arqueotipo de enemigos me encanta y es súper preciso o uno lo odia o uno lo ama estos enemigos entran dentro de la misma categoría por suerte no tienen tanta vida como sea viene un pequeño desafío de ogros no son tantos de hecho el tiempo aquí es bastante generoso y no les debería costar nada de trabajo y vamos a usar como de costumbre nuestra querida hermosa llamada espada de madera super espada de madera vamos a llamarlo de esa manera super espada de madera y si tienen poca vida por favor recuerden el combo cuadrado triángulo cuadrado 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 y así se van a deshacer de una sola tanda de golpes de ellos solamente eran tres enemigos y ya wow este juego fue super generoso en esta parte porque miren el premio otro amuleto de resurrección por si les hacía falta esto está excelente otra batalla también con un temporizador para la cual yo si quiero usar una cima y bueno creo que hemos estado prolongando esto un poco pero es que ya van a ver lo que nos espera por cierto este es otro buen punto de farmeo si les interesa acabar con esos ogros y regresar a guardar acabar con ogros regresar a guardar y si tienen el guantelete se van a hacer ricos en unos 5 minutos yo sugeriría al igual que lo hicimos mucho antes cuando Tyron se volvió militarizada yo le sugeriría no gastar más de 5 minutos farmeando puesto que suena muy poco ¿verdad? pero como vamos a hacer el desafío del puente de 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 tengo que decirle de otra forma es que suena muy raro en español The Bridge Challenge llamémoslo desafío temporal por el portal no en fin como vamos a hacer otro desafío super largo y no tan simple sugeriría hacer un farming menor a 5 minutos ya que cada segundo cuenta si queremos tener ese bono final el cual por supuesto que sería super bienvenido que vamos a hacer vamos a alterar un poco el orden de las cosas ¿por qué? quiero mejorar uno de mis nimpos y mostrarles algunas posibilidades para que entre más herramientas tengan creo mucho mejor para que ustedes escogen entonces primero vamos a casi digo la aldea de la hoja otra vez vamos a tener el nivel 4 super importante nivel 4 de la espada dragón para Ryu y vamos a acabar con otros enemigos y bueno ya les muestro a lo que me refiero creo que esa sección se vio super genial eso sí que se ve exquisito aquella espada dragón nivel 3 nivel 3 nivel 4 estaba pensando en recargar la técnica giratoria de esta espada la cual es muy buena no es invencible a menos de que tengan ET o UT entonces tengan muy pendiente eso si ustedes hacen la técnica rotatoria y continúa Ryu en la animación no es que haya sido invencible no es que no le hayan quitado vida todo lo contrario lo que va a hacer es absorber los golpes y luego sí continuar esto es bueno y malo porque a veces el daño puede ser masivo así que sepan muy bien cuándo y cómo la van a usar independientemente de ello ya en este punto entonces vamos a hacer otra batalla contra algunas sobandijas que van a aparecer pero más que todo me interesa es la esfera eléctrica para poder tener nuestro nimpo en nivel 3 o nivel 2 dependiendo de cómo lo hayan incorporado yo en particular quiero usar ¿cómo es que se llama esto? la gema del demonio encarcelado encapsulado lo que sea vamos a subir al máximo nuestra querida técnica de Inazuma y hey no faltaron las risas creo yo antes de seguir avanzando entonces nos devolvemos hablamos con Muramasa en caso de que tengan que hacer algún ajuste de último minuto yo les recomendaría usar la mayor cantidad que puedan porque en la siguiente sección llevada de buena forma también se van a volver a recargar hasta llegar a 9, 9, 9, 9, 9 de dinero entonces no sean tacaños nada de tacañería por favor esto que estoy haciendo acá es completamente innecesario si no estoy mal y mi memoria me sirve bien acá me van a quitar mucha vida completamente diría yo que en vano porque vamos a acabar con una gran cantidad de enemigos y no se justifica volver a acabar con estos creo que solo lo hacía para que cuando regresáramos no tuviéramos que aliviar esto que solamente vienen en dos olas pero miren la vida con la que llegué y ahora miren con la vida que estoy saliendo realmente a veces uno puede ser yo en particular muy imprudente como saben que adiós pero saben por qué es porque recuerdan el logo de Team Ninja vamos a volver a él entonces no se pongan como yo tal vez a presumir un poco que creo que era lo que estaba haciendo utilicen sus ninpos ya que los vamos a recargar completamente gratis más adelante otra vez para recapitular por qué fuimos acá primero fuimos por la espada dragón nivel 4 y fuimos para tener un aditamento más sumarlo a nuestros ninpos y tener tres de ellos ya en nivel 3 ahora sí en la dirección que nos compete oh sí no vamos todavía al desafío de los fins no vamos al desafío del clon sí creo que no les había mencionado este nivel tiene un desafío de clon y la espada que él usa bueno ya les dije spoiler el arma que él usa es la kitetsu la kitetsu o el kitetsu como dicen ustedes yo digo la porque es una espada si es posible traten de dejar una esencia atrás para poder recargar tan pronto entre en esta sección una vuelta y luego acabar con uno de estos enemigos que por cierto tiene temporizador y reclamar unos buenos puntos aquí si siéntanse libre de usar todo el ki que quieran todos los nymphos que puedan ver como si no hubiese un mañana nos vamos a recargar de forma acaben con ellos tengan sus bonos de tiempo yo no seguí mis instrucciones me puse a presumir un poco 5 mil puntos estuvo de más ok ok iba a decir no faltaron las listas pero ya basta con esa referencia monster sim una vez vieron el capítulo de los simpsons de calle falsa 1 2 3 creo que era el mismo capítulo de lingüos cierto ¿por qué me acordé de eso? no tengo idea creo que era por el calle con el que acaba de entrar Riu vale varios datos en general 47 escarabajos de momento todas las armas deben estar al máximo nivel deberían estar full de ítems y deberían estar full de dinero si no cumplen con ninguno de los 3 requisitos que les estoy comentando no se preocupen que ya les dije yo les cubro la espalda y van a seguir viendo más zonas para farmear y más estrategias super óptimas para que tengan de donde escoger muy bien ¿qué sugiero yo? hay varias formas de acabar con este tipo pero la verdad en estos momentos yo solo quería que fuese rápido así que escogí mi buena amada y práctica digilibardo dilibardo a mi me gusta llamarla dilibardo y hacemos ataque suave ataque pesado cuadrado triángulo es la mejor forma de terminar con él la buena pared obviamente será super genial ahí generalmente podemos canalizar la energía o bueno la esencia del nivel anterior y después golpearlo pero ya ves a veces las cosas salen mal miren lo fuerte que me está paleando no importa no importa la buena pared nos ayudará y básicamente dependiendo de esa estrategia recuerden si les está llevando un poco de tiempo solo intenten cuadrado y triángulo es lo más sencillo y tal vez de hecho lo más consistente para romper su guardia y por qué no cuando se descuide puede rematar sin problema sin mencionar que tienen un buen tiempo y si eventualmente pueden acabar usando una ET o UT que es recargando solamente tomando buena distancia y con el amuleto celebri entonces esta batalla es casi que pam comido pam comido pam ya ni puedo hablar tal vez porque llevo una hora y 24 minutos sin callarme no sean imprudentes a veces uno por la ansiedad de querer terminar el combate rápido comete varios errores así que tengan mucho cuidado con ello como sea termina la batalla reclaman su esencia la cual de hecho les va a dar muchos puntos y también bastante dinero y se devuelven adivinen a dónde quiero que adivinen a dónde vamos a regresar si exactamente al callejón oh ya sé por qué iba a decir el callejón diagón uy miren ahí casi muere eso sí que habría sido súper triste oh es cierto y de hecho acá tenemos otra batalla contra estos tipos porque vuelve a aparecer un temporizador es muy curioso cómo distribuyeron esta sección muy muy curioso porque naturalmente uno no regresaría acá a menos de que ya tuviese aquel conocimiento de que va a haber otra batalla miren miren ese es el lugar y lo curioso o diría yo despiadado es que si ustedes terminan aquella batalla del puente y después salen si ahí estos 3 enemigos los vuelven a atacar el juego es súper miserable en ese sentido se imaginan terminar en esa batalla medio moribundo no tener con qué recuperarse y que tras de todo uno tenga que enfrentar a estos 6 o 9 enemigos dependiendo del punto en el que uno quiera ir eso sí que no tienen corazón cuando diseñaron esta sección para nada como sea es completamente innecesario acabar con ellos ya vamos a tener un gran número de de muertos en nuestra cuenta solamente quería seguir pero quería divertir también un poco más si me hubiera agarrado no sé cuánto daño me habría hecho tal vez me habría matado no lo sé en fin ahora sí nos acercamos como al plato fuerte de este nivel entonces primero recárguense tengan todo su ninpo todo su ki toda su vida y ya les comentaré cuando lleguemos a ese punto cómo abordar esa batalla que no es para reírse tal vez al final sí y si uno pierde de la cabeza pero mientras tanto no 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 Listo, llegamos a esta parte ¿Qué sugiero yo? Al igual que hice anteriormente con la batalla del coliseo Les voy a dejar un video completamente dedicado A como logro tener éxito en esta batalla Ya que lleva como también unos 20 minutos No es tan larga como la anterior De hecho es la mitad del tiempo Pero no es nada fácil Requiere de mucha concentración Y les dejaré aquí en la parte derecha superior de la pantalla El video completo Estrategia en general Usen Y no miento Usen absolutamente todo su ninpo Todo su ki El arte del infierno Que sugeriría nivel 3 para este caso En acabar con estos primeros 40 cangrejos No, no, sí, sí cangrejos En acabar primero con estos 40 ¿Cómo es la distribución? Fácil Entonces acaban con 1, 2 o los 3 que están aquí Toman una esencia si lo necesitan Recargan la siguiente para hacer una ET Con su espada dragón Que es el arma que yo les sugiero bastante Y después emboscan al cangrejo Entonces repiten Ninpo Matan cangrejo Recargan esencia Matan otro cangrejo Ninpo Recargan Yutis Matan otro cangrejo Ninpo Y así sucesivamente hasta acabar con los 40 de ellos Así tengan que gastar todos sus ninpos Todas sus Y es que los van a gastar Todas sus Reservas ¿Sabes con lo de reservas de chakra? Vamos Naruto Déjame un momento Así tengan que gastar todas sus reservas De elixires De demonios Para recargar Todos sus Ataques con ki Háganlo En serio no vayan a ser tacaños Con esos 40 primeros cangrejos De eso va a depender El éxito De cuando vayan a terminar el desafío En la siguiente parte Porque son 40 cangrejos 40 ogros Y 40 berserkers Entonces Recapitulo porque Esta parte necesita ser súper detallada Usen el arte del infierno Y usen absolutamente Todos sus recursos de ki Para acabar con esos 40 Con esos 40 cangrejos Matan uno Dos o tres Lo que sea Recargan Uti Uti Emboscan uno O dos cangrejos Y luego repiten No vayan a ser solamente una E.T. Porque no vale la pena Siempre recarguen Y luego maten Es lo que necesitan hacer Para poder Realmente hacer esto De una forma Sin perder la cabeza Y sin que sus pulgados O muñecas No perezcan en el intento Pero hey Estamos en tiempos felices Acabamos de terminar Estos súper desafíos El coliseo Y el puente Ya se pueden ir Al otro extremo De este videojuego Ya estamos felices Excelente Vamos a continuar Con esta gran aventura Y si decidieron ver De principio a fin El video Que les dejé dedicado Por favor cuéntenme Así fue como lo hice yo Si notaron No empecé De la forma Más amigable Aquí van a ver Todos los recursos Que tuve que gastar Miren eso Miren O sea Quedé en cero Quedé en cero Obviamente quedé con 99 O sea 9, 9, 9, 9, 9 Pero quedé en cero Y después de eso Vamos a recargarnos Así que no se preocupen Si tienen que volver A usar todo su dinero Porque antes del final Hay otro punto de farmeo Súper importante No vayan a ser tacaños En la batalla anterior Como sea Ya básicamente Este nivel está terminado Excepto porque Sigue probablemente El segundo jefe Más asqueroso Sigue el segundo jefe Más asqueroso De este juego Y es Alma resucitada Sí Resurgida No Resucitada Resurgida La segunda versión Vamos a llamarlo De esa manera Entonces Al nivel No le basta con tener Un super desafío De pins Que no es nada sencillo Si no nos va A castigar todavía más Con uno de los jefes Más horrendos Que hay por pelear Como cualquier videojuego Siempre que uno Sepa la estrategia Es fácil de hacer Como cualquier cosa En la vida Nos ponemos un poco Filosóficos Y yo me encargaré De explicarles La estrategia Que yo uso Y la que realmente Creo que es la óptima Para acabar con ella Así que espero Que me presten Mucha atención O si no que repitan El video Si lo necesitan Pero es que Me llevo Mucho Me llevo Un buen rato No voy a mentirles Aquí estamos Entre nos Si ustedes ya están Viendo este video Les voy a confesar Me llevo un buen Buen rato Acabar con Alma Ya que Estaba siendo tacaño No voy a mentir Quería conservar Mi talimán De resurrección Y algunos ítems Pero logré hacerlo Y ya les comento Cuando lleguemos A esa porción Del juego Oh si Cierto Ahora recordando También sigue Otro clon Si Sigue otro clon Con Ryu Y ese es justo Antes de la batalla Contra Alma Resucitada Alma Fase 2 Ya me mostré Ok De regreso A la aldea de la hoja Saben que voy a llamarlo De esa manera La aldea de la hoja Regresamos Y lo bueno es que También como ya Pasamos por esta parte No es necesario Enfrentar a los enemigos Ni siquiera recuerdo Si van a aparecer Creo que no Perfecto Si ven Como les dije Solamente hay dos rondas De estos Y ya pueden seguir adelante Guarden bien Guarden Guarden bien Recarguen con Muramasa Si lo necesitan Así estén un poco Pobres de dinero Van a tener que usar En algunos No tanto Elixir es de demonio Porque ya el nipo No va a ser tan importante Pero si para Vida Y lo que requieran Para recuperar Salud Ahora si Contra este enemigo Sugiero La dilibaro Y el ataque cuadrado Triángulo Golpe suave Golpe fuerte O la buena pared ¿Por qué? Este enemigo Por el Yago ¿Cómo se dice eso? El Malabar Que puede hacer Con estas armas Los puede matar Básicamente De un solo combo Con que los deje en el aire Y luego siga Y siga rematando Como una Como es una Y ya No se va a equivocar Y sabe hacer un Stream de golpes De una sucesión De 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 un combo Si sabe hacer un combo Que básicamente Los deja sin vida Entonces Es uno O a lo mucho Dos ataques Que les haga Y los mata Entonces Vayan a esto Que yo creo Que es lo seguro Dilibardo Cuadrado Triángulo Y si en algún momento Quieren variar un poco Tal vez usen la buena pared Si Creo que yo estaba tratando De De Variar un poco No recuerdo Si lo mato con la buena pared Tal vez no Ey No se vayan a confiar Porque después de esto Hay pirañas Ya saben la estrategia Equipen sus Nunchakus Y Prepárense para abrir El cofre De la parte derecha Superior Y de la parte Izquierda Inferior De la pantalla Es donde van a estar No esperen Tal vez no Ahora que lo pienso No creo que ambos Están en las partes Derechas De De la sección De Del ring ¿Cuál ring? Ya ni sé lo que estoy diciendo Si ambos están De hecho al mismo lado Wow Memoria Pero bueno Esta es la sección Mi sugerencia Arte de Inazuma Para acabar con los esbirros Que les va a enviar Alma Pase 2 Espada dragón Nivel 4 Ya deberían tener Sus elixires Listos Por supuesto Guarden Y aquí va la estrategia Entonces Una de las cosas Más frustrantes Que muchos van a hallar Es saltar Y hacer el Flying Swallow Y que no resulte Que rebote No es que esto sea Inconsistente Lo que pasa es que Ella solamente es vulnerable Por una cantidad Determinada De segundos Y solamente en un área Y solamente en un área En un área muy pequeña Esto me recuerda A la batalla De Shiryu Contra Secret En Caballeros del Zodiaco La saga de Asgard Creo que ese es un excelente ejemplo Solo tienen cierta ventana Para poder apuntar En el momento correcto Yo siempre sugiero Comenzar la batalla Con esta técnica rotatoria De la espada dragón Y cuando venda Uno de estos fins Simplemente pues Lo toman cuando Puedan para conectar Por lo demás Jamás Ataquen Bueno Deben hacerlo Pero Les sugeriría Más bien Esperar A que Alma Ataque Y después Esquivan Y luego saltan Con cuadrado X Y Rematan ¿Por qué? Ella es vulnerable Después de ese ataque Que hace en el centro Y después Rastrean Porque es algo automático Que hace Ryu Con Ryu Ryu Con Cuadrado X O sea El salto va directo Hacia ella Y después Se acercan a ella La técnica rotatoria Y atacan Si yo lo tuviera Que describir Sin una guía visual Creo que sería Casi imposible Entenderlo Pero Me alegra estar haciendo Esto que ven en pantalla Y como Poder digamos Evadir Y sobrevivir A toda esta Nonsense Que tiene Alma No se apresuren Esta batalla Es un poco Larga No se apresuren Por el bono de tiempo Siempre Estén esperando A esquivar El ataque Que ya va a hacer Y después De eso Saltar Con cuadrado X Hacia ella Y luego Hacer el plan Solo Automáticamente Presionando El triángulo Lo ven Ahí yo me apresuré Un poco Y lo que Resulta siendo Fue el Helm Splitter El Head Splitter Pero Pero noten Como ella Siempre Es vulnerable Después De ese Ataco En el Momento Indicado Porque si Lo hacen Una fracción De segundo Después Entonces Van a Rebotar Si Este jefe Es super Exigente Con ese Y a veces Es Algo Tramposo Tengo Que decirlo Y claro Si uno le dedica Que se yo Tres horas A esto Por supuesto Que no se va A memorizar El patrón Creo que fue Lo que me pasó A mí Pero mi idea Con esto Es que ustedes No tengan Que pasar Por esas Tres horas De sufrimiento Tal vez Una hora Memorizando Sus patrones Si no simplemente Vean Saltan Y rematan Con esta guía Y así Terminan Esta misión Cuanto antes Y después De todo esto Con todo este Puntaje Reclaman Su rango Master Ninja Maestros Ninja Realmente Espero que Todo esto Les haya servido Porque en el siguiente Capítulo Vamos a concluir Este juego Este es Ragnadan Y como siempre Que tengan todos Un excelente día Nos vemos En la próxima guía